¡Hey! ¡Hola a todo el mundo! ¡Bienvenidos a un nuevo vlog! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Espero que muy bien, estoy muy contento de verlos otra vez. Y es que ya tenemos a la D23 a la vuelta de la esquina. ¿Qué es la D23? Es esta gran convención, la convención más grande en el mundo de Disney, en la cual anuncian todos los nuevos proyectos que vienen en los próximos dos años y a futuro en la empresa. Todo lo que es Pixar, Disney Animation Studios, Disney Live Action, Marvel, Star Wars y parques. Y muchas otras cosas, merchandising, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estas van a ser mis predicciones de lo que creo que Disney puede anunciar en la D23 2017. ¡Vamos a comenzar! Muy bien, pues son tres grandes conferencias las que van a ver. La de animación, la de Live Action y la de parques. Vamos a comenzar con la de Live Action. Yo creo que Live Action va a ser algo muy, muy, muy importante para Disney. Hemos visto que han estado apostando por estas adaptaciones de los cuentos clásicos de Disney a Live Action. Y vienen muchos y la verdad es que yo creo que Disney nos tiene muchas sorpresas. Y es que yo creo que el primer anuncio va a ser el cast completo de la nueva película de Disney, Aladdin. Va a estar dirigida por Guy Ritchie, que dirigió la película de Sherlock Holmes y muchas otras películas muy exitosas. Pero bueno, yo creo que van a anunciar quién va a ser el cast. Probablemente va a subir al escenario algunos de los actores. Vamos a saber si Will Smith quedó como el genio de la lámpara de Aladdin. Vamos a ver quién va a ser el genio de la lámpara, pero bueno, van a anunciar eso. Número dos, yo creo que van a anunciar también el cast de Dumbo. Va a estar el señor Tim Burton. Probablemente enseñe en primeras escenas su arte conceptual de la nueva película de Dumbo de Tim Burton. Probablemente van a enseñarnos quién van a ser los actores que van a ser parte de esta película. En qué va a consistir esta película y cómo la va a llevar el señor Tim Burton de la mano. Número tres, yo creo que van a anunciar el cast de la nueva película de Mulan. También van a anunciar quiénes van a ser los actores. Y si va a ser una película musical, eso es muy importante porque hemos tenido la duda. No sabemos si va a ser musical de guerra, no sabemos cómo va a ser. Yo la verdad espero que respeten el clásico y se apeguen a lo que Disney hizo en la película de dibujos animados. Porque es lo que nos gustó y pues si lleva otra vez la marca vas a esperar ver algo parecido. Esperemos que por lo menos le hagan un tributo a esas grandes canciones. Ojalá que sí. Y bueno, muchas de las otras películas de live action también se esperan que las anuncien. Yo creo que la joya de este gran evento va a ser primeras imágenes de tal vez los personajes o arte conceptual de la nueva película de Disney, El Rey León, que va a estar dirigida por el señor Jon Favreau. Seguramente va a estar el señor Jon Favreau del escenario y todo el cast de la película va a subir. Seguro va a estar Seth Rogen, Billy Eichner, Donald Glover, no sé, todo el cast. Todo el cast, James Earl Jones que hace la voz de Mufasa, en fin. Y más actores que todavía no conocemos parte del cast, pero yo creo que va a ser muy, muy épico eso. Obviamente no vamos a poder ver un tráiler, pero tal vez primeras imágenes, tal vez un teaser inclusive. Porque recuerden, esa animación, un pequeño teaser en el cual pues no veas la roca, no sé, no sé. Pueden sorprendernos, estoy muy emocionado. Ok, ¿qué más creo que puedan anunciar? Películas como la de Christopher Robin, en la cual ya se confirmó que el actor Ewan McGregor va a ser a Christopher Robin y Disney va a ser una película de ello. Probablemente vaya a estar ahí. Y Ewan McGregor ya trae buen deal con Disney y con Star Wars. Pero más adelante vamos a hablar de Star Wars. Ahorita estamos solo con live action. Y bueno, tal vez anuncien otras películas, otros casts, otros proyectos que vengan en su mapa. Puede ser Peter Pan, puede ser Tinkerbell, puede ser, lo siento, un Dalmatas, no lo sé. Pueden regresar estos clásicos. Maléfica 2, recuerden que Disney ya estaba en pláticas de eso. El libro de la selva 2 también ya habían dicho que lo iban a hacer. Entonces vienen sorpresas. No sabemos al 100% esas sorpresas de qué se van a tratar. Pero vienen muchos anuncios de películas de cuentos de hadas hechos a live action. Así que esperen muchos anuncios de ese tipo. También que otra película de live action se espera que hagan un gran anuncio. De la película que va a ser protagonista Dwayne The Rock Johnson. Que es la película adaptada de la atracción de Disney, Jungle Cruise. Que al parecer lo que quiere hacer Disney es como una especie de franquicia estilo Pirates del Caribe. Pero con Dwayne The Rock Johnson y la onda de Jungle Cruise. Ahora, lo que a mí me preocupa es que si Disney hace esta película de Jungle Cruise con Dwayne The Rock Johnson. Dwayne The Rock Johnson ya está haciendo Jumanji. Entonces siento que va a ser como... Bueno, Jumanji es lo mismo, ¿no? Jumanji, Jumanji. O sea, como que siento que se van a aparecer mucho. Y me puede llegar a preocupar. Solo que le den un giro diferente y sea otro concepto. Lo voy a respetar y voy a estar tranquilo con ello. Por el lado de Marvel. Yo creo que Marvel, sus grandes anuncios va a ser, obviamente, el cast de Black Panther arriba del escenario. Seguramente va a estar Tom Holland arriba del escenario. Anunciando que Spider-Man viene no más por Homecoming, sino por una trilogía. Y seguramente van a confirmar, ya sea en la D23 o en la Comic Con, que es una semana después. Que Venom y los personajes que van a hacer películas de Sony van a estar incluidos en el universo cinematográfico de Marvel. Así que, pues es muy, muy factible que el señor Tom Hardy sea parte del universo cinematográfico de Marvel. Lo cual pinta bastante bien. Más adelante, yo creo, y es algo que van a hacer. No sé si vaya a pasar en Comic Con o en D23. Ojalá sea en D23, porque yo no voy a ir a Comic Con. Que suban al cast completo de Infinity War. Estoy seguro que lo van a hacer en alguna de las dos. Todos los actores que van a ser parte de Infinity War. El cast completo. Y primeras imágenes de Captain Marvel, Concept Arts. Una especie de cinematic, como lo hicieron con Doctor Strange hace dos años, que no lo enseñaron. Probablemente nos enseñan algo de Captain Marvel por ahí. Y también de Ant-Man and the Wasp. Muy probablemente nos enseñen algo de estas nuevas películas que vienen. Y obviamente no pueden enseñar tanto, porque después de Infinity War va a haber demasiados spoilers. Pero va a haber mucho Concept Art de Infinity War. Así que esperen todo de Infinity War en la D23 que viene. Espérenlo, va a estar muy, muy bueno. De Star Wars Lucas Films, otro tráiler de Episodio 8. Seguramente el cast completo de Episodio 8 va a estar en el escenario. Y muy probablemente van a anunciar los spin-offs de las nuevas películas que vienen de Star Wars. Después de Han Solo, ¿qué viene? Yo estoy muy seguro que va a ser Boba Fett, Obi-Wan. Y ahí es donde entro con Ewan McGregor. Que muy probablemente va a ser la película de Christopher Robin. Y va a ser la película de Obi-Wan. Su película la necesita, es muy necesaria esa película. En verdad le pinta excelentemente bien a ese señor. Porque me parece un gran personaje y tiene mucho de dónde poder sacar historias. Yo creo que Obi-Wan es un gran, gran, gran anuncio. Y muchos otros spin-offs que no conocemos. Historias que nos van a contar de Star Wars. Recuerden, tienen planes de aquí hasta el 2020. Así que son muchos, muchos años. Así que recuerden, Disney ya tiene armado todo un plan. Que no sabemos, pero ellos ya lo tienen desde hace 5 años. Es impresionante. Por el lado de animación, ¿qué viene de la animación? Ok, Pixar. Vamos a empezar con Pixar. Van a enseñar imágenes de Coco, adelantos de Coco. Seguramente la presentación que nos hicieron aquí en la Ciudad de México la van a hacer allá en la D23. Número 2, que creo que van a enseñar el primer tráiler, teaser tráiler de los increíbles. Diseños de personajes, nuevo villano, de qué va a tratar, de qué va la historia. Todo lo nuevo de los increíbles. Seguramente van a anunciar todo. Número 3, que creo que también van a enseñar primeras imágenes de Toy Story 4. Seguramente va a estar Tom Hanks, Tim Allen y algunos miembros del elenco de Toy Story en el escenario para dar la bienvenida. Y tal vez inclusive un pequeño teaser tráiler o concept art de la película, un poco más de información. Y se rumora mucho, se rumora mucho que al parecer Pixar está trabajando en una secuela de Monsters Inc. ¿Por qué mencionan esto? Porque al parecer Disney Hollywood Studios en Disney World tiene planes de construir un área temática de Monsters Inc., Monstropolis. Tienen el plan para construirlo. ¿Por qué le están apostando tanto a una franquicia que salió hace tanto tiempo y que tal vez no tendría futuro? Según nosotros. Eso es lo que nosotros creemos. Pero Monsters Inc. es una de las películas que más prometía a tener una secuela después de ese gran final. En el cual Sully pone el pedacito de puerta, abre la puerta y se ve otra vez diciendo gatito. Es muy probable que Monsters Inc. regrese. Sabiendo esto, no quiero hacer ningún alarde, pero yo creo que Pixar va a sacar una secuela más y va a ser esa. Van a hacer más anuncios de películas originales. Seguramente van a anunciar 3, 4 películas originales. ¿De qué va la historia? Personajes nuevos, diseños del storyboard, ya saben, ¿no? Todo lo que está pasando en este momento en la producción de estas nuevas películas. ¿Qué más creo que viene? Disney Animation Studios. Creo que van a anunciar, obviamente, todo The Valve, El Demoledor 2. Primer tráiler, segurísimo. Así que esperen el primer tráiler de Valve ahora en la D23. ¿Qué también va a salir nuevo y qué probablemente nos va a enseñar? Primer concert art y historia. ¿De qué va a tratar Frozen 2? Seguro. ¿De qué va a tratar la película? ¿Cómo se va a desarrollar? ¿Quiénes van a ser los personajes? ¿El villano? ¿Qué va a ocurrir en esta secuela? Y nuevas canciones. Muy probablemente nos enseñen todo esto en la D23. ¿Qué otra película? Gigantic. La película inspirada en Jack y las habichuelas mágicas. Probablemente primer tráiler también de esta nueva película. En la cual vamos a seguir la historia de una gigante y un pequeño hombre que se enamoran y se vuelven, no sé si amigos o tienen amor un poco extraño. Pero bueno, se escucha bien. La verdad es que la historia no se veía mal. Nos enseñaron Concept Arts hace dos años, pero retrasaba la película. Entonces, yo creo que en esta D23 ya van a enseñar más de este proyecto. Y bueno, yo que creo también que puede ser una gran sorpresa, secuela de Zootopia. Es muy probable que Disney esté pensando en hacer una secuela de Zootopia. Y también van a anunciar nuevos proyectos originales, más cuentos de hadas, más princesas. No sabemos bien todavía en qué está trabajando Disney Animation Studios. Esas van a ser las sorpresas que vienen. Por último, la última conferencia que es la de parques y es la que más emociona porque aquí es donde vienen los anuncios más grandes. Y es que yo creo que el presidente de la compañía, Bob Iger, va a hacer un anuncio impresionante. Pero antes de mencionarles eso, quiero decirles que seguramente va a haber muchos Concept Arts, videos, teaser trailers y muchas cosas de Star Wars Land. De la tierra que están construyendo en Hollywood Studios, en Orlando, Florida y en Disneyland, en California. Yo creo que va a haber ya demasiada información. De hecho, va a haber un área dentro de la D23 donde va a estar una maqueta donde se construyó. Hicieron una maqueta de cómo va a estar ubicado todos los puntos de Star Wars Land. Número dos, detalles de Toy Story Land que va a estar en Hollywood Studios. Probablemente nos anuncien lo de Monsters Inc. Y lo más importante y uno de los grandes anuncios, la renovación total en su completa forma y nombre y todo de Disney Hollywood Studios en Orlando, Florida. Se ha comentado mucho que ese parque está en renovación constante. Está en renovación, ¿por qué? Porque Disney ya tiene tantos proyectos en live action, teniendo Marvel, Star Wars y todas las películas en live action. Disney Hollywood Studios se puede convertir en un parque que ya no necesite otras franquicias. Como la Tower of Terror o como Aerosmith en Rock and Roller Coaster. Entonces, se rumora mucho que van a hacerle un renew total. Que la atracción del teatro chino que está en Hollywood Studios la van a quitar y van a meter. Una atracción inspirada en los cortos clásicos de Mickey Mouse que sería maravilloso, sería increíble ver eso. La construcción de Star Wars Land va a estar dentro. Toy Story Land, Monstropolis probablemente. Y muy probablemente en un futuro, si es que no lo anuncian en Stadium 3, me parecería muy arriesgado que los derechos de Marvel por fin pasen a Disney en Orlando y se cree el área de Marvel en Orlando, Florida. Sería increíble. Pero les aseguro que Disney ya está haciendo el espacio en Hollywood Studios para eso. Y bueno, tal vez el cambio del nombre de Disney Hollywood Studios, tal vez se cambie el nombre a otra cosa, ¿no? Eso se rumora mucho. Pero el anuncio más grande que creo que va a hacer es la inauguración y la apertura y la construcción, obviamente, de Marvel Land o la Tierra de los Superhéroes en California. Ya no hay ningún problema, ya pueden construir cinco tierras de Marvel y no hay ningún problema porque Universal ya no tiene los derechos. Y yo creo que va a ser el gran anuncio. Hace poco se salió, se filtró que Disney compró unos acres detrás de la Tower of Thrones, estaba la Tower of Thrones, está la atracción de Guardianes de la Galaxia. Entonces se rumora mucho que toda el área de Hollywood que está ahí en California tienda a desaparecer o donde está el área de Guardianes de la Galaxia sea la entrada para un área temática de Marvel. Se rumora que van a construir una montaña rusa de los Avengers y que va a haber experiencias y atracciones de animatronics con los personajes, atracciones de las películas que vienen, etcétera, en los parques de Disney en California. Entonces yo creo que eso es lo que va a ocurrir en la D23 2017, seguramente va a haber sorpresas y cosas que no esté diciendo y seguramente va a haber cosas que dije que no van a ocurrir. Pero bueno, lo increíble es disfrutar y vivir el momento y yo voy a estar dando la cobertura completamente. Y en este video quiero anunciarles que voy a estar cubriendo en su totalidad la D23 2017 desde el 14 de julio hasta el 17 de julio. Son estos tres días de convención junto con el señor Andrés Navi, vamos a estar los dos cubriendo la D23 2017 y un influencer youtuber muy, muy famoso que ustedes conocen y van a amar vernos a los tres allá. No les voy a decir, eso va a ser sorpresa y lo van a ver hasta que estemos en la D23. Ese es nuestro gran anuncio de nosotros, así que esperenlo muy, muy pronto. Señores, señores, espero que les haya gustado este video. No se pierdan la D23, no se pierdan los enlaces en vivo, no se pierdan nada de este gran evento. Nos vemos en julio. Bueno, yo creo que antes voy a subir más videos, espero. Pero bueno, chicos, piensen mucho y por favor comenten, denle like, díganme qué opinan y nos vemos a la siguiente. Bye, bye.